En un abrir y cerrar de ojo ya tenemos a los finalistas de la apertura 2021 y probablemente usted al principio de la temporada no pensó en ellos, pero allí estuvieron en lo más alto de la tabla por debajo de la América, Atlas y León. La ida de esta final será el jueves 8 de diciembre en el Estadio León, la vuelta será el domingo en Jalisco, cuando vemos que tanto Atlas como León clasificaron a esta final por su posición en la tabla general. Y al final, ¿verdad? Tenemos que Atlas, que fue segundo con 29 unidades, sumó los mismos puntos que León, que por diferencia de goles, ocupó el tercer lugar en la tabla. Entonces, Sergio, contigo voy a empezar estas reflexiones de cara a la final. ¿Se hace justicia con estos enfrentamientos que vamos a tener a partir del próximo jueves? Claro, sí y no. Sí, por lo que sucedió en temporada regular, me parece muy justo que si empatan en el global en unas semifinales. Tomemos el caso primero de Atlas y Pumas. Avance Atlas, que sumó 29 unidades en el torneo regular, a que avance Pumas, que solo sumó 21. Entonces, ahí sí me parece justo que Atlas haya avanzado en esa eliminatoria tras el empate global. Lo que no me parece justo es que no se haya marcado ese penal sobre Dineno en el que le rompieron la nariz y que no le hayan dado la oportunidad a Pumas de a través de un penal resolver la eliminatoria. Lo justo, lo correcto era que lo pitaran y que luego viéramos quién cobraba de Pumas y qué podía hacer Camilo Vargas. Entonces, sí y no, Caro. Otra vez polémica con el Atlas este domingo por la noche y hace 10 días contrarrayados en cuartos de final. Ayuda arbitral. ¿Le quitaron a Pumas el derecho quizás de estar en esa final, Mauricio? ¿Coincides? No, no coincido. Para empezar, no creo que la jugada sea excesivamente clara. O sea, es polémica. Pudo haber ido para cualquier lado, al grado de que la revisión del VAR, que yo creo hay un concepto que muchas veces se nos pasa de largo, que es la jugada para ser cambiada tiene que ser un error manifiesto y evidente. Este no es un error manifiesto y evidente. Es que el árbitro no tiene la foto, el árbitro no es médico. El árbitro no puede ver la foto, el árbitro no es médico. El árbitro va a la pantalla y ve una jugada donde tal vez algunas personas piensan que es penal, algunas otras no. Al no ser tan evidente y contundente la imagen... Estaba sangrándose por la nariz en el campo, Mau. Sí, 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 de acuerdo. Pero un árbitro no puede dejarse influenciar por si un jugador está sangrando o no sangrando. Yo creo, yo creo que el árbitro se dejó influenciar más por el resto del entorno. Si el árbitro hubiera marcado penal, tampoco hubiera tenido yo un gran problema. O sea, por eso voy. Es 50 y 50, está muy difícil. Por lo tanto, para regresar a la pregunta original, no creo que se haya cometido una injusticia, ni mucho menos. Hay una jugada polémica, como hay muchas en el fútbol, pero creo que sí vamos a tener que ir al término etimológico de la palabra justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Ese es el sentido y el origen de la palabra justicia. Atlas avanza con justicia, porque fue el que jugó mejor. Fue el que más, el que mejor se comportó como un candidato a campeón del fútbol mexicano. Entonces, si vamos a utilizar la palabra justicia, para mí sí hay justicia en el Atlas avanzando a la final. La jugada del penal, polémica, insisto. Si la hubiera marcado como penal, probablemente tampoco hubiera tenido yo un problema. Ahora, hay que meter el penal después, ¿eh? Claro, ¿no? Hay que meter el penal y hay que meterlo. No, no, no es una garantía, ni mucho menos. Y el moño fue la expulsión de Juan Dinero en el 93. Andrés, ¿cómo lo ves tú desde afuera? A ver, yo lo veo. Primero, yo creo que sí es penal. Me coincido con todo el argumento que desarrolla Mauricio, pero ese argumento a mí me lleva a que es un penal claro y evidente. Y esa es mi diferencia con él, porque al final de cuentas el defensor ya salta con el brazo extendido para buscar un contacto. Entonces, yo sí creo que es penal. También creo que los partidos de fútbol no se analizan desde la justicia. Uno no termina por analizar un partido de fútbol diciendo, al final jugó mejor, entonces merecía. Porque no se explica un partido de fútbol desde eso. La realidad es que vos podés jugar todo lo mejor que quieras, pero el fútbol se trata de meterla también. Y vos jugaste todo lo mejor que fuiste durante el partido, pero llegó una jugada en el último minuto donde tenías un gol de diferencia a tu favor y donde hay un penal que si lo hubieran marcado y si lo hubieran metido, olvídate de hablar de justicia. El que estaría hablando hoy de la final sería Pumas. Entonces, la justicia nunca explica un partido de fútbol. Creo que un finalista no se explica a partir de, lo mereció porque lo jugó mejor, porque lo intentó más. Si nos metemos en ese análisis, sí, me parece que Atlas fue mejor, no solamente ayer, sino en los dos partidos. Y ayer fue muy superior a Pumas por 75 minutos. Pumas se mete en la eliminatoria por una casualidad, que es un error de Camilo, que es un arquero que nunca comete errores, tarda 10 minutos en que ese error le signifique otra oportunidad de gol, porque aún con el 1 a 0 Pumas tampoco es que reaccione inmediatamente y mete contra el arco a León. No puede, no es capaz de eso. Y terminamos resumiendo la eliminatoria en esa última jugada, en la cual, repito, para mí es penal, nadie sabe lo que hubiera pasado y el fútbol no se explica desde la justicia. ¿Atlas ha sido mejor equipo? Sí, ha sido mejor equipo. Así se ve en las imágenes, las caras de los involucrados, es ahora Atlas quien está del otro lado. Pero quiero también hablar de Tigres y de León, porque aquí todo el mundo decía que el factor piojo iba a pesar más. Sin embargo, quienes están del otro lado... Bueno, pesó. Pesó, el que pesó, el que pesó. Pero ¿quién está? ¿Quién está del otro lado, Sergio? Sí, sí, León, León avanza. Y sí, influyó Miguel Herrera en el marcador. Yo sí coincido con ese punto de que el piojo saca muy temprano a Gignac, que es el jugador determinante, el diferente, el que, por ejemplo, lo demostró, aunque no tuvo una gran temporada regular y Tigres estaba sufriendo en cuartos de final en la ida en Torreón. Gignac, con un chispazo, con un momento de su calidad, de su lucidez, esa que todos sabemos que tiene, metió a Tigres en la eliminatoria y luego Salcedo resolvió la vuelta contra Santos. Yo nunca hubiera sacado a Gignac del terreno de juego. Miguel Herrera es el que dirige a Tigres, es el que importa, creía que era lo ideal y no le funcionó. Y luego, Caro, muchos dicen, es que lo dices porque ya eliminaron a Tigres. Pues sí, por supuesto, porque no le salió a Miguel Herrera. Si le hubiera salido, estaríamos diciendo, funcionó, venga, Miguel Herrera, pero no le salió. Y yo sí creo que León, además, que es un equipo que va muy bien hacia adelante, la propuesta de Holland es muy agradable desde que llegó a este equipo. Si mete Miguel Herrera a Tigres atrás, León mete todavía más atrás a Tigres, y el resultado termina siendo justo, también ahí sí, coincido, León, el empate global, lo mete por un punto de diferencia en la tabla. Un punto en fase regular es la diferencia para que León haya avanzado. Impresionante. Además, Gignac recibió gritos discriminatorios y objetos de la tribuna en León y está esperando reporte del comisario. Eso fue una vergüenza, porque hay unas imágenes de Gignac caminando y la verdad que hay que aplaudir a Gignac por mantener la mente fría y la actividad profesional. Sí, no, porque las primeras imágenes son Gignac haciendo señas obscenas al público antes de que le tiren a él todo. Entonces, Gignac también provocó a la gente a que le levantaran cosas. Hay que decir las dos cosas. Es que te tiran todo lo que te tiraron. Yo nunca justificaré esos actos de violencia. No, 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 y mucho menos. Y ese discurso final de la gente paga una entrada y tiene derecho. No, mentira, no tiene nunca derecho. Eso es verdad. Pero también creo que es importante decir que Gignac fue el que provocó a la gente. O sea, antes de que le aventaran todo eso, Gignac volteó. No puedo hacer la seña porque me corren o me multan, más o menos. Pero muy mal los dos. Hacela, por favor. Muy mal los dos. Mira, ahora te la mando por WhatsApp. No te preocupes. Es justo, es justo, Mauricio. Que León haya avanzado en la final. Sí, es justo porque así está. O sea, hizo lo necesario para avanzar. Yo voy a defender a Miguel Herrera. Yo probablemente sea el único que va a defender a Miguel Herrera. Yo leo, escucho críticas desmedidas a el planteamiento y las decisiones tácticas de Miguel Herrera. Los cambios que hace Miguel Herrera, para empezar, es retirar a futbolistas amonestados. El partido estaba muy caliente y dar ventajas con futbolistas amonestados era un gran riesgo. Después, los hombres que ingresan al terreno de juego, estamos hablando de que faltaban 15 minutos para que acabara el partido. Al final, yo al día de hoy no conozco un entrenador que en esas circunstancias, con futbolistas amonestados, jugando de visitante, con un gol de ventajo, por lo menos con la cabeza para estar adentro de la final, con 15 minutos, salga a proponer el partido. No lo conozco, no lo veo, no lo he visto en el fútbol. Y si lo conoce alguien, que me lo presente. Miguel Herrera hizo lo que haría el grueso de entrenadores en el mundo, no en México, en el mundo, que es proteger una ventaja. Que sus futbolistas después fueron incapaces de protegérsela porque fueron superados futbolística, física, anímicamente por el León, es otro cantar. Pero yo este tema de, no, 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 es que criticamos mil años al Tuca Ferretti por el famoso Tu Camión. Se va el Tuca, llega Miguel Herrera y protege una ventaja y también lo vamos. Yo creo que Miguel Herrera hizo lo que la inteligencia, lo que el librito manda. Para cerrar el partido, porque si después se abre a atacar y le hacen un gol, hoy la conversación sería, ¿por qué Miguel Herrera no se defendió? ¿Por qué Miguel Herrera no cuidó el resultado? Nunca pueden ganar los técnicos, en ningún caso, y menos Miguel Herrera. Y menos Miguel Herrera. Dejar a Gignac no era atacar, era mantener siempre la oportunidad. Estaba amonestado Gignac, estaba amonestado Gignac y el partido estaba muy caliente. Estaba muy caliente el partido para dejar. Y Gignac es de cabeza caliente también, tú lo sabes, tú lo sabes. No sabe cómo manejar con su edad, con su experiencia, una tarjeta amarilla y él es el primero que no se va a querer perder la final de ida. No podía correr ese riesgo, Miguel Herrera. No podía correr ese riesgo. Y corrió otro. Con una final en la línea lo tenía que correr. Y sacarlo al 75 es apostar al camión atrás 20 o 25 minutos en estos tiempos en los que estamos llegando. 20 o 25 porque se extendió. Pero qué técnico hubiera hecho otra cosa. Tigres y Miguel Herrera es el pasado. La final del fútbol mexicano va a ser en Teatlas. Quien desconoce su pasado está condenado a repetirlo en el futuro. Atención, atención. A propósito, la va a ganar León a la final. No sé si a alguien le importa. ¿Qué? A mí me importa. La va a ganar León a la final. Ah, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Roja y negra, completamente. Bueno, si la gana León, sumará nueve estrellas y empataría a Cruz Azul. Veremos qué sucede a partir del próximo jueves. Gracias, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!